Ese día nos hemos reunido como comisión especial y nuevamente las personas que están en el Ejecutivo, como es la ministra de Relaciones Exteriores, el ministro de Salud, la directora del Seguro Social, nuevamente se excusan, ya esta es la cuarta vez del llamamiento. Esto realmente para nosotros es un momento incómodo, pues no es en ningún momento el afán de quién o qué es lo que me van a preguntar, es nada más para hacer una relación de cómo se ha ido dando el manejo de la pandemia. Entonces en este contexto realmente nosotros sí nos sentimos preocupados de ver cuál es el camino en que estamos llevando como población salvadoreña ante un gobierno que no quiere venir a la Asamblea Legislativa para hacer un trabajo interinstitucional. Por otra parte, si recibimos al Consejo Superior de Salud Pública, fue un encuentro en donde ellos dejan muy corta su participación en el manejo de la pandemia, a pesar que constitucionalmente ellos están obligados a verificar, no solamente a ver los trabajadores de salud e inspeccionar y a verificar el cumplimiento de todo en normas, sino que también a verificar cuáles son las instalaciones en las que se les está dando el aporte de salud a la población salvadoreña. En el tema del Hospital El Salvador no ha habido realmente una verificación del Consejo, ellos mismos dijeron que nunca han ido, lo que han hecho ellos es aceptar un protocolo hecho por el Ministerio de Salud en el cual ellos han ido, nada más y han verificado, hablámoslo de forma externamente, en forma de papelería, pero no han ido a verificar instalaciones, no han ido a verificar realmente que se esté dando el cumplimiento y eso es sumamente preocupante porque estamos entonces ante un Consejo que, entonces ¿para qué? Si esto hubiese sido un área que no tiene que hacer con el Ministerio, seguro estamos que ellos no hubiesen permitido que se les prestara atención. Por ejemplo, no hay respuesta de por qué el Consejo no ha emitido una opinión técnica de cómo ha sido posible que hospitales como el Saldaña, hospitales como la Matepec, hayan atendido personas COVID donde en esas instalaciones no había unidad de cuidados intensivos. Eso entre tantos que nosotros hemos observado, el Consejo pues únicamente ha tenido un papel expectante, no ha habido una participación técnica de ver y verificar claramente si el Hospital El Salvador, que hasta este momento ustedes saben cuánto dinero se ha gastado en la inversión, y en todo lo que el gobierno ha dicho que se está implementando ahí, pero ni siquiera han ido ellos a verificar su infraestructura, si cumple o no con las condiciones sanitarias establecidas en el Código de Salud. Se terminó el año y lo cerramos con números extremadamente rojos, económicamente hablando del país, pero además de eso con la poca transparencia que nosotros tenemos de cómo se manejó esta incalculable cantidad de dinero, hablábamos inicialmente de 3 mil millones, pero nosotros sabemos que eso sobrepasa la cantidad. Y bueno, estamos en un momento muy crítico a paso de una aprobación presupuestaria, en la que también nosotros estamos preocupados de la poca planificación que el gobierno está dando para la solicitud de este presupuesto, que viene por supuesto con un déficit de más de 2 mil millones. Así es de que esperamos pues que la población salvadoreña tampoco no se vuelva solamente expectante, los pueblos debemos también de ser y solicitar transparencia a nuestro gobernante, para eso nos pagan y para eso estamos en estas áreas, trabajando para generar transparencia y confianza a la población salvadoreña.